¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a una clasecita más donde haremos este hermoso diseño súper fácil con una técnica de acuarela en gel. Va a estar súper, súper fácil y súper, súper, súper padre. Ahí en la lista de materiales les comenté un cafecito o vamos a hacer un cafecito. El mío está muy oscuro, si lo tienes más claro pues no pasa nada porque solamente lo puedes mezclar con un poquito amarillo, vamos a hacer como un color mostaza si tienes que... ¡Qué bien! Yo en esta ocasión lo voy a mezclar para que también vean que podemos hacer grandes cosas mezclando nuestros productos. Voy a colocar nuestro azul marino que puede ser el color de tu preferencia. En mi caso lo voy a hacer azul con rosa, puede ser naranja con verde, rosa con morado, infinidad de colores que podemos combinar. Voy a colocar también una base en esta parte de aquí y otra acá para estar limpiando mi pincel. Utilizaré, ya tengo mis bases listas, tengo unos tips blancos, ponle pausa si no has preparado tus tips. Utilizaré también un lapicito para enseñarte también cómo podemos hacer el diseño de otra forma en la mariposa. Y pues aquí tenemos nuestro painting, nuestro painting gel o nuestro gel paint. Voy a colocar una, un poco de producto. Esto lo vamos a utilizar para rellenar, lo voy a colocar aquí. Nuestra lámpara UV LED, que siempre, nunca nos debe de faltar, es producto básico. Así que ese no, no, los negros, los blancos, nuestro top mate, nuestro top shiny. Este es un gel paint negro para mezclar, ya que mi producto está un poquito espeso. Mi gel paint. Es importante que busquen productos que tengan buena consistencia y buena pigmentación para que sus trabajos sea más fácil realizarlos. Limpiaré mi pincel en una toallita con limpiador de residuos con mucho cariño y mucho amor para que lo mantengas en una mejor forma. Aquí lo que voy a hacer, voy a mezclar un poquito de café con el blanco. Recuerda que para hacer mezclas, primero es de blanco, aquí lo hice al revés, pero es del blanco al cafecito. De primero color claro al color oscuro. Si lo haces al contrario, lo que va a pasar es que, aquí tengo mi gasita a un lado, lo voy a limpiar. Es que nos vamos a terminar el color oscuro y no vamos a llegar al color que queremos. Quiero un mostacita, en este caso voy a colocar un poco de amarillo. Y ahí está. Tengo ya aquí tres colores y tengo mi mezcla. Es muy importante, podemos hacer grandes cosas con nuestras mezclas, con nuestros productos, solamente es atreverse a hacerlo. Aquí tengo ya mi tip con un poquito de tag o patafix, que se llama en otros países. Si yo lo toco con el dedito, acuérdate que cuando nosotros ya preparamos nuestra uña natural de nuestra clienta y lo tocamos con el dedito, ¿qué va a pasar? Que lo llenamos de grasita. Ahora, es importante, lo que voy a hacer, va a ser muy sencillo y muy fácil. Imaginariamente voy a medir la mitad y me voy a subir un poquito más. Voy a tomar el azul, imaginariamente dibujo la mitad y me subo un poquito más. Ahí. Lo que voy a hacer, voy a marcar una V. Fácil, sencillo. Voy a marcar, ahí está, una V. Posteriormente, con el mismo azul, aquí voy a marcar, voy a hacer una leve separación. Lo voy a sacar en recto y posteriormente voy a sacar una línea curva hacia un lado y voy a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a tratar que nos quede simétrico. Esta parte, los laterales, no pasa nada porque aquí voy a hacer una línea hacia afuera y nuevamente aquí. Ahí está, voy a sacar aquí una línea, son líneas súper delgadas, chicas, súper delgadas. Ahí está. Y ahora lo llevo, ya que hice mi boceto. Voy a checar si está simétrico, lo más simétrico que pueda. Y ahí lo voy a llevar a lámpara solamente 10 segundos. Esto también lo puedes realizar con un lápiz muy, muy fino, que es lo que vamos a hacer con la mariposa. Aquí, con mi color mostaza, limpio mi pincelito y con el color mostaza, lo que voy a hacer, en medio de este triángulo, voy a sacar el cuellito. Y aquí voy a sacar el hombro, muy suave. Voy a abrirlo un poquito. Bajo en una línea inclinada. Y aquí, lo voy a hacer más oscuro para que lo vean. Voy a utilizar el café. Recuerden, lo único que hago es, tomo la pura puntita, la puntita muy delgadito, descargo. Voy a bajar aquí una línea diagonal. Y al mismo tiempo, jalo y recargo sobre el vestido para que se vea como si su brazo estuviera recargado en esa parte. Podemos todavía hacer algunas correcciones en el vestido o en los bracitos. Lo voy a hacer suave. Y lo mismo, una línea diagonal y aquí doblo. Voy a hacer un pincelito más redondo para que no se vea tan ancho su hombro. Con monómero y voy a redondear un poquito esa parte para que no se vea como si hubiera hecho mucho ejercicio. Y aquí corrijo. Ok, ahí checo. Delineo ligeramente. Limpio mi pincel. Humedezco con monómero y corrijo. Esto es antes de llevarlo a la lámpara. Te va a encantar. Te va a encantar este diseño porque vas a decir, es que no pensé que fuera a ser algo así. Claro. Ahora, lo que voy a hacer aquí arriba, voy a hacer un óvalo. Todos los diseños que nosotros trabajamos, la mayoría es más fácil que nosotros los saquemos como con figuras geométricas. Aquí voy a hacer un óvalo con el mismo café. En la parte de arriba voy a hacer un círculo. Aquí podemos corregir, lo podemos hacer más grande. Voy a colocar un poquito del mostaza con un poquito de café más oscuro. Y aquí puedo ir corrigiendo hasta que me guste. Todavía no lo llevo a la lámpara. Aquí vamos a hacer este circulito más grande. No lo llevo a la lámpara y con mi pincel, el liner más pequeñín, lo que voy a hacer, voy a tomar el café y en esta parte, tomando un poco de base, descargando el producto, voy a difuminar y aquí corrijo un poco sin que quede cubierto. Lo puedo llevar más abajo, más alargado. Ahora, recuerda, como te he dicho en algunos otros videos, que lo que podemos hacer, aquí le voy a colocar un poquito de amarillo. Voy a, en otros videos, si no te sale a la primera, no te preocupes, podemos hacerlo una y otra vez. Aquí voy a difuminar un poco sin que quede cubierto muy oscuro. Le voy a colocar un poquito de amarillo porque me quedó un poquito café y la quiero como entre rubia. Coloco un poquito de amarillo al centro y ahí voy. Si te gusta el resultado, lo puedes ir llevando a la lámpara. Yo todavía no. La parte de arriba es un circulito. Hasta ahí vamos bien. Ahora, lo que voy a hacer con el mostaza, voy igual a rellenar esta parte, pero muy tenue, difuminando. Difuminando, de hecho, la técnica de acuarela es prácticamente traslúcida. Algunos lugares, algunas partes, un poco más oscura. Entonces, no se trata de rellenar. Ahora, se trata de difuminar y que quede un poco traslúcida. Ahí va. Ahora, aquí yo quiero corregir esta parte. Recuerden lo que vamos a hacer. Voy a humedecer un poquito un pincel. Con monómero lo humedezco y aquí delineo. Tomando en cuenta que nos salga lo más simétrico posible. Ahí voy a llevar a la lámpara solamente 10 segunditos para estabilizar mi producto, catalizarlo un poco, catalizarlo un poco y seguir con mi diseño. Solamente unos segunditos. Ahora sí, voy a rellenar esta parte con azul. Está así hasta lo que es la cintura. Con el pincel un poquito más redondo. Aquí voy a sacar, para que no se vea tan recto, una curva. Ahí está. Y del otro lado, igual. Descargo aquí. Mi pincel tiene mucho producto. Y voy a sacar aquí una línea curva. Vamos a hacerle cinturita de avispa, por dicen por ahí. Aquí alcanzo a ver un puntito. Se lo quitamos. Ahí va. Pueden hacerla más delgadita. Bueno, esta está muy delgadita. La que hice anteriormente está un poquito más ancha de su cintura. Aquí le voy a rellenar un poquito para que también no esté tan delgada. Ahí vamos, vamos bien. Ahora, no voy a llevar a lámpara y voy a utilizar un poquito aquí de azul. En esta parte voy a colocar tres puntitos. Limpio mi pincel, humedezco en nuestra base para gel. Y lo que voy a hacer, voy a empezar con golpecitos a difuminar ciertas... Que se vaya abriendo traslúcido. Voy a difuminar al centro. Aquí en esta parte. Con golpecitos difuminamos. Limpio mi pincel, hidrato en base para que pueda difuminar. Aquí lo vamos a colocar. Difuminar, difuminar. Y como podrán ver, aquí se ve más traslúcido que la parte de arriba. Aquí voy a rellenar esta parte. Difuminando y jalando el producto. Para que no se vean manchones. ¿Qué tal, chicas? La clase de servicio al cliente. Si no la han visto, véanla, la verdad es que está súper padrísima. Ahí voy a llevar a la lámpara unos segunditos. Para que se estabilice un poco. Mientras, ¿qué tal si hacemos la mariposa? Lo voy a llevar ahí un... Cinco minutitos. Nuestro siguiente tip. Ahora sí, les voy a enseñar cómo hacer un boceto. Yo normalmente no hago boceto, salvo en algunas ocasiones. Aquí está. Voy a dividir tres líneas, ¿ok? Ahí lo voy a dejar. Continuemos. Acá lo que voy a hacer, para no hacer las bolas. Voy a colocar rosa en esta parte. Limpio mi pincel. Humedezco en la base. Descargo para que no lleve tanto producto. Y voy a empezar a difuminar hacia arriba y hacia abajo. No importa que se empalme con el azul. Lo que quiero es que se difuminen los tonos con golpecitos. Voy a sacar así, así, así. Son golpecitos muy, muy, muy delgados. Humedezco, limpio mi pincel. Quito exceso de producto. Humedezco en mi base. Y con palmaditas o golpecitos muy pequeñitos, con mucho cariño, con mucho amor, voy difuminando hacia la parte de la punta de mi tip. Aquí, por ejemplo, tiene muy poquito producto. Y voy a colocar limpio. Humedezco en mi pincel, en mi base, perdón, mi base para gel. Voy a difuminar. No se deben de ver manchones, no se deben de ver líneas. Ahí está. Que quede uniforme, que queden los colores muy mezclados. Y ahora tomaré un poquito de café. Abajo de este círculo. Voy a colocar, voy a colocar en esta área. Esto es para darle profundidad. ¿Qué tal? ¿Ya hicieron la clase, chicas, de la florecita? ¿Qué tal les quedó? No se olviden de etiquetarnos en las redes sociales, en TikTok, en Instagram. Suban sus trabajos en la página de Workshop. Workshop. ¿Cómo van? Escríbanme aquí abajo cómo van o están muy concentradas. Aquí voy a colocar un poquito más. Esto es para marcar la profundidad. Y que se vea que su chonguito está encima. Y aquí, el cuello, cuando nosotros marcamos luz y sombra, es para marcar profundidad, ya sea de que se vea un poco una parte encima de la otra y nuestro diseño no se vea plano. Aquí le voy a colocar un poquito de café. Aquí le voy a colocar un poquito de café. Aquí vamos a oscurecer un poquito más. Y difumino hacia abajo. Y voy a llevarlo ahora sí a la lámpara. ¿Qué tal? Está quedando patricisísimo. ¿Cómo les va quedando? A ver, ¿quién lo está trabajando conmigo? Anótenme aquí, aquí en el chat, porque las estamos leyendo. Kareli y yo las estamos leyendo. Entonces, díganme, ¿cómo van? ¿Cómo van con su hermoso diseño? Estoy segura que me voy bien. Ahí está. Voy a mezclar, voy a colocar una pizquita muy pequeñita. Si se fijan, no estoy trabajando con mucho producto. Casi nada. A ver si lo alcanzan a ver. Es la puntita del pincel. Voy a oscurecer un poquito el café con el negro para marcar un poquito más de profundidad en esta área y aquí. Limpio mi pincel, humedezco. La verdad es que trato de elegir diseños muy, muy padres para ustedes para que puedan aprender muchísimo. La verdad es que luego me tardo un poquito eligiendo si quieres alguna técnica en especial. Anoten aquí en los comentarios que les gustaría y pues bueno, lo tomaremos en cuenta. Aquí puedo estar jugando con mis colores. El café que tengo, el color mostacita, el negro. Ahí lo que voy a marcar un poquito de café en esta área aquí abajo y lo subo muy leve muy, muy leve vamos a marcar un poquito de profundidad Casi no tomo producto Es muy, muy, muy la puntita de mi pincel, chicas así que tal vez en la cámara no se vea pero es casi la puntita casi no toco, si se fijan bueno, ahí tiene mucho pero la puntititita de hecho casi no se ve Casi nada más humedezco muy ligeramente el pincel ya que la quiero muy, muy leve No quiero marcarle como mucho mucho, mucho, mucho Ahora sí lo voy a llevar a lámpara un poquito más de tiempo para que catalice Mientras vamos a adelantar la mariposa Fíjense bien ya tengo aquí las tres líneas por eso es importante que tengan alguna basecita para tener todo y vayamos avanzando ¿Sale? Ahora lo que voy a hacer voy a marcar un punto en esta parte en la primera línea y voy a marcar otro en la segunda línea más o menos a esta altura ¿Ok? Y voy a hacer una línea de aquí voy a abrir voy a abrir y voy a llegar hasta este punto Si te fijas en esta área sale un poquito y aquí voy a bajar casi es un óvalo porque no llega a ser ni un círculo aquí lo que voy a hacer voy a bajar aquí otra y aquí voy a cerrarla y lo voy a unir con el punto anterior y ahí lo voy a llevar a lámpara por 10 segundos así como está súper fácil aquí se los dejo cuando hacemos un boceto que a veces les he comentado que hagan unas líneas imaginarias si les cuesta un poquito de trabajo pues podemos hacerlo con lápiz sin problema ahora lo que voy a hacer con mi linda y hermosa muñequita voy a delinear con un poquito más de café voy a empezar a delinear por ejemplo los hombros con una línea muy muy delgada es súper delgada ya les mostré cómo hacer unas líneas este es con el que es más oscuro súper delgaditas ahorita lo vamos a hacer nuevamente si eres nueva en el workshop aquí es muy muy delgadita la línea siempre buscando un apoyo en esta ocasión tengo el dedo anular apoyado sobre mi dedo índice y ahí puedo llevarlo a la lámpara solamente 10 segunditos mientras está el lámpara ya que tengo aquí mi boceto digo es un boceto muy pequeño se los quise compartir para que sepamos cómo voy a tomar una gasita y la voy a limpiar con limpiador de residuos o alcohol y automáticamente mis líneas de lápiz desaparecen wow y así podemos hacer infinidad de bocetos ahora vamos a terminar nuestra muñequita lo que voy a hacer voy a tomar un poquito de negro y lo voy a mezclar un poquito con el azul muy muy leve para sacar unas líneas muy delgaditas y voy a delinear para hacer líneas delgadas lo que tengo que hacer es darle vueltecitas o cargarlo yo lo giro y al mismo tiempo descargo como si estuviera quitando el le voy a colocar un poquito de negro para que lo vean como si estuviera descargando de producto y así vamos a poder hacer líneas muy delgadas claro también es importante tener un pincel delgadito un triple cero ese les funcionaría muy bien aquí voy a hacer líneas muy delgadas cargo mi pincel y descargo al mismo tiempo aquí voy a colocar líneas delgaditas yo dibujo la línea en el aire y luego bajo descargo aquí lo que voy a hacer voy a sacar unas líneas súper delgaditas para darle un poco de movimiento a lo que viene siendo la parte baja de su vestido líneas ahí está muy delgaditas súper delgaditas entre más hagas las líneas más delgadas tu diseño se va a ver más padre aquí lo que voy a hacer veo yo los hombros muy anchos entonces lo que voy a corregir un poquito es la parte alta de su vestido también para marcarle unas partes más oscuras ya quiero ver ya quiero ver sus diseños mándenlas a telegram a etiquetenme las historias de instagram vicky online angie martínez vicky unéis querétaro estoy a sus órdenes kareli hernández notará mucho gusto aquí puedo bajar un poquito todavía para marcarle más sombra en esta área voy a bajarla y aquí humedezco mi pincel en la base para difuminar difuminar un poco con golpecitos para que no se vean manchas ahí va ahí va quedando hermoso voy a colocarle un poquito de rosa limpio mi pincel humedezco en la base y difumino muy suave 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 para darle un poquito más de color mejor recuerden chicas que también tenemos cursos en línea aquí abajito está la descripción es importante la capacitación para que tenerle más que ofrecer a nuestras clientas como lo mencionó Karen en el servicio al cliente es importante y no verme no ver a la competencia como una amenaza el servicio mucho depende del servicio de la capacitación para poder ofrecerle más a nuestro cliente y poderle dar un plus sin importar a la persona que está enfrente incluso el servicio el servicio ajeno no es es otra cosa aquí lo que voy a hacer con una línea voy a delinear lo que es el cabello suave despacito es el momento que dejamos de respirar voy a tomar un poquito de blanco con un poquito de base esto es para darle un poquito de luz en lo que es esta parte como le llaman en otros países a ver escríbanme aquí aquí en méxico le decimos chongo en algunos lugares le dicen molote escríbanme aquí como como le dicen a esta parte de cuando hacen cuando nos hacemos un chongo en el cabello ahí está se ve patrísimo y lo voy a llevar a la lámpara ahora sí 30 segundos para que catalice muy bien y aplicarle un tomate encima este video se va a dividir en dos chicas la mariposa la haremos en un segundo video así que no te despegues no te despegues de aquí voy voy a delinear toda la parte de el contorno todo el contorno lo voy a delinear con azul todo todo voy a sacar por ejemplo aquí una ondita delineamos posteriormente llevaré la lámpara y le aplicaré los cristalitos en lo que es la cintura podemos dejarla mate podemos dejarla con top coat brilloso como te guste aquí dejamos de respirar delineamos lo voy a llevar a lámpara 30 segundos aplico el mate y aplico cristalitos en lo que es en la cintura aquí lo voy a llevar a la lámpara vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a hacer la mariposa rapidito sale para que veamos esto vamos a hacer exactamente lo mismo lo que voy a hacer voy a tomar un poquito de producto azul en todo el contorno tal tal vez lo haga un poquito más rápido pero la diferencia es que puedes aplicarle puedes ponerle pausa voy a tomar un poquito de base y voy a empezar a difuminar hacia la parte del centro con golpecitos muy 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 despacito son toques muy con mucho amor muy delicados vamos a llevar poco a poco hacia el centro a que nuestro color se vaya difuminando un poco aquí podemos delinear no pasa nada bajamos 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 con golpecitos limpio mi pincel descargo medezco y vamos a hacer con el rosa de la misma manera del centro hacia lo que es el contorno de la mariposa voy a igual voy a difuminar con base para gel para que me ayude a expander mi producto lo voy a llevar a lámpara para segunditos que se difumine con el azul ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va voy a bajar más el azul puedes puedes utilizar otro color el que tú gustes quien ya la verdad es que he visto sus maravillosos trabajos tanto del workshop pasado como las chicas que están inscritas la verdad es que el de san valentín está genial el de 3d los diseños están súper padres tenemos uno de navidad también la verdad es que estaría padrísimo que lo adquirieras ya que la capacitación la práctica y la constancia perseverancia son la es la base del éxito la verdad es que recuerden que tenemos descuento en lo que es ahora para las las alumnas de workshop hay un mega descuento con el 50% si no estoy mal para que lo puedan adquirir y la palabra la palabra para el descuento que hay un cupón aquí abajito está el link hay una palabra para que puedan adquirir los cursos a un mega descuento para las chicas durante el workshop si eres de si lo estás viendo en otra fecha diferente también nos gustaría que nos compartieras lo que es vamos a colocar una podemos colocar aquí una capa de tomate o simplemente vamos a pegar los cristalitos vamos a adherir los cristalitos con un poquito de glue gel le voy a colocar un poquito de glue gel en esta parte de la cintura como les mencionaba si lo estás viendo fuera de la fecha del workshop nos puedes compartir aún así no participan en la rifa para entrar a nuestros a nuestros cursos en línea pero si nos puedes etiquetar será un placer ver tus trabajos por instagram o por en el grupo de diamante en el workshop diamante si ya estás ahí puedes compartirnos tus trabajos será un placer para nosotras a mí en lo particular ver tus trabajos y voy a colocar unos balincitos aquí alrededor y lo voy a llevar a la lámpara este me sobra pueden aplicar el top mate antes posteriormente los cristalitos ya sea que lo dejes así o le apliques el top coat finalizador mientras está en la lámpara continuemos con nuestra hermosa mariposa aquí lo que voy a hacer esta es muy muy sencilla lo que voy a hacer voy a hacer líneas muy muy delgadas con sobre el contorno de la mariposa esta es muy sencilla lo que voy a hacer y y y Gracias por ver el video. 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 Aquí está nuestra mariposa, le vamos a colocar unos mini mini puntitos, aquí tengo blanco, lo voy a hacer hacia atrás y voy a colocarle mini puntitos con mi mismo pincel. Toda esta parte que coloque más gruesa. Y en la parte de abajo. Voy a colocar los cristalitos, voy a colocar blue gel en esta área y les voy a colocar la palabra, la palabra secreta. Que ya saben que no la deben de compartir. Esta palabra es para que puedan entrar al sorteo de que pueda, la que se gane entrará a un curso online. La que cumpla con todos sus trabajos. Aquí voy a colocar unos cristalitos. La que cumpla con todos sus trabajos del workshop, que en el momento del sorteo se los pediremos. Y pues será la afortunada. La voy a dejar aquí unos segunditos. Recuerden no decírselo a nadie. Voy a colocar aquí. Esto es para las chicas que estén vigentes en el workshop. Si lo ves fuera de esta fecha, lamentablemente no podrás, pero hacemos workshop, clases gratuitas para todos ustedes con mucho cariño cada mes. Seguramente estaremos preparando el próximo, si lo estás viendo en otra fecha, que no sea febrero. Pero pues te quedarás con mucho aprendizaje de las técnicas que aquí te compartimos. Lo voy a llevar a la lámpara y le pondré mi top coat finalizador. Aquí ya salió nuestro primer diseño. Puedes complementarlo con una blanca, con un azul, con una rosa, con unos cristalitos o dependiendo de lo que hayas, de los colores que hayas elegido. Se veía muy padre con unas azul marino, en mi caso con unas rosas. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Platícame aquí, escríbeme aquí en el chat cómo van quedando tus diseños. Estoy segura que van a quedar padrisísimos. Aquí solamente aplicaré top coat con brillo y pues así queda nuestro hermoso diseñito. Te veo en la siguiente clase, va a ser un diseño, un girasol súper padre, una técnica también muy muy fácil y me dará gusto verte por allá. Te veo pronto, te mando un abrazo. ¡Gracias! 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 Gracias.